Salvo que haya inventado el submarino, el helicóptero, el fuego, la rueda o una cuchara, salvo que su invento tenga el calibre de estos, el resto de cosas no es importante. Yo lo leí en el libro negro del emprendedor, el concepto en sí yo creo que es muy interesante y yo me voy encontrando con él en muchas ocasiones, sobre todo cuando viajo dando charlas en iniciador o en eventos y me encuentro gente que está empezando y que sí que está muy ilusionado con su idea pero no quiere contarla por si se la vas a robar o por si se la vas a copiar o por múltiples razones. Yo creo que eso en líneas generales es un error, sobre todo en nuestro sector en internet, quizás en otros sectores en el mundo de la biotecnología u otros donde pueda ser más complicado a nivel de patentes pero en internet la idea es importante pero no es lo más importante y yo siempre pienso que es mucho mejor contar una idea por los beneficios que eso te pueda reportar a nivel de apoyos que te puedan dar otras personas que dejar la idea en un cajón porque lo más probable es que no llegue a desarrollarse. Por lo tanto el emprendedor GoLum es el que se obsesiona con su idea, se la queda para él y nunca llega a desarrollarla porque no ha sido capaz de contarla y conseguir que sea un agente a su proyecto, que le ayuden los inversores o que más gente pueda participar para hacer la realidad. No te quiere contar nada, antes de empezar ya te hace firmar un NDA y se cree que ha quedado descubierto la piedra filosofal cuando en realidad una idea sin el emprendedor, sin el equipo, sin el proyecto no vale nada. No solo iba relacionado al concepto de las típicas personas que no quieren contar su idea sino también al que yo me lo hago todo y no necesito a nadie. Entonces es un poco una filosofía que indica individualismo, término vinculado al fracaso, es imposible sin un individualista tener éxito como emprendedor. Es como el típico que te hace firmar un mega pacto confidencial para enviarte el plan de negocio. Nosotros directamente lo rechazamos, ni queremos discutir. Si luego nos lo quiere enviar pasamos totalmente de él, si su idea inicial era hacernos firmar un mega acuerdo de confidencialidad. Todo el mundo se piensa que no hay que compartir la idea y al revés. Cuanto más la compartes y más caña te dan, la mejoras para el siguiente inversor. A veces vas a ver al primer inversor y cuando has pasado por 25, el vigésimo sexto es el que de verdad recibe la buena presentación y gracias a los 25 anteriores has cambiado un montón de cosas de tu modelo de negocio y no ha pasado nada. Tú te vas haciendo fuerte con los inversores según va pasando el tiempo. Gracias. 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 Gracias.